Se viene el Día del Padre, ¿qué le vas a regalar a papá? Porque falta realmente muy, pero muy poco, ¿eh? Atención, la moda del Mundial, armá tu propio fixture, se viene a competencia. Enfrentamos los grupos, ¿quién serán los ganadores? ¿Quién será el campeón mundial de la moda? Hoy avanzamos con dos grupos más, ¿eh? Tenemos al Grupo C, Francia, Australia, Perú, Dinamarca. Y atención, el Grupo A con Egipto, Uruguay, invasión de metalizados. La televisión está metalizada con todo. ¡Epa! Parecido a los equipos, ¿no? ¿Quién está copiando a Rocío Robles? Tremenda copia, ¿eh? No lo podemos permitir de ninguna manera. Acá no lo vamos a permitir. Quedate con nosotros porque sí comienza la Jaula Mundial. ¡Qué lindo volver a verlos! ¡Aquí está la jaula! La escuadra número uno de la moda, liderados por el gran capitán, Hola Horacio. Llegan nuevamente los referentes indiscutidos del fashion nacional, abanderados del buen gusto. Ya están de vuelta para dar cátedra de elegancia con su brillante juego. Aquí está Horacio Cavac, ya están Medina Flores, Caprarola, Cozano, Benito. Y Rocío Robles. La selección argentina de la moda ya está en la cancha. Todo dispuesto para una nueva temporada porque el Mundial, el Mundial de la Moda, mis amigos, se juega aquí, en la jaula. El Mundial de la Moda se vive aquí en la jaula. Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy arranca la segunda fase del Mundial de la Moda. Ayer tuvimos el primer grupo que involucra a Argentina. Lamentablemente en el Mundial de la Moda Argentina, aquí abajo afuera, rápidamente. Pero hoy tenemos dos grupos más para comparar, ¿eh? Cómo llegaron a Rusia, cuál fue el uniforme que eligieron. Verdaderamente la moda del Mundial. Gran programa tenemos hoy. Gran programa, prepárense, sobre todo porque tenemos muchas propuestas para el Día del Padre. Falta poco para el Día del Padre, pero no falta tan poco como para que no pueda hacer regalos. Tenemos que abrigar porque hoy va a ser mucho frío. Ah, hace frío realmente. Después, estuvo abrigado, tejido de punto, eso te abriga muchísimo. Yo armando un equipo de fútbol. ¿Para dónde estamos saliendo? Para el papi fútbol, el grupo que estoy haciendo, que somos 1, 2, 3, 4, gachi, pachi. Gachi, pachi. Vayan, y yo les aviso. Bien. ¿Esta es la onda? Sí. Abrigate y ponete todo. Abrigate y ponete todo porque está muy fresco. Hoy es el día más frío del mundo. Del mundo. El día más frío del mundo, loco. Del mundo. Hola, Carmencita. Mirá, abrigada es poco. Es Carmen, pero con el pelo. Mirá que lindo, con un pelo colorado. Cambiaste el color de tu pelo, Carmencita. Me encanta tu pelo, que es mucho. Bueno, el cambio siempre es bueno en nuestra profesión. Muy bien, me encanta. ¿Viste acompañada? Mirá que vengo acompañada con tres peces, ciclinas, y con una colección de balón que es alucinante. Perfecto. Todos los días. Tenemos siempre en la campaña de balón. Yo pensé que vivías en la calesita, Carmen. Siempre, siempre a pleno. Bien, abrigadísima hoy. Abrigada con colores buenos. Yo te muestro el mío. ¿Ves? Está bueno. Muy lindo. Este suéter ya se hacía cuando yo tenía 14, 15 años, con este bordado. Así que imagínate, estoy de moda de vuelta. Perdón. No. Ay, me está haciendo competencia. Muchas gracias, Carmencita. ¿Cómo están? Te invitamos a que tomes tu lugar, Carmencita. Bueno, vamos a romper. Sí, voy a conversar con el señor. Ahí estoy. ¿Cómo anda, estimado? ¿Bien? Hola, ¿todo bien? Le paso un comentario que todos mis camareras están pensando. ¿Por qué no viniste con el pijama? Porque es la onda. Es la onda. Lo vi el otro día al Kun Agüero, así vestido, que fue a ver, no me acuerdo qué grupo. Sí, se usa un montón. La verdad que es súper cómodo, deportivo. Y también se usa la cartera. Y también se usa la cartera, obvio. En Europa es lo último de los hombres con cartera. Mirá que buena onda. Exactamente. Muy bien. Todos los hombres. Todos los hombres. Todos los hombres. Bueno, habrá que comprar una cartera entonces. Será otro. Y me dieron un zapato. Y vuelven, vuelven, vuelven la de los 70. ¿En serio? ¿Qué está roto? ¿Se rompió un zapato? Se rompió un zapato. ¿En cámara? Parece que alguien rompió un zapato en cámara y después vamos a revelar quién es la que rompió el zapato en cámara. Ok. Para mí que el zapato se suicidó en cámara. Cansado de todo, cansado, se suicidó. Muchísimas gracias, estimado. Bueno, vamos a ver el mundial de la moda hoy, ¿eh? Todos tienen frío. ¡Ay, ya! Hay una instalación. No sé si sos la vengadora, si sos Rocío. ¿No soy la Giovanni? Pará, pará. En este momento la Giovanni está diciendo la amo. Y sí, mi amor. Son la Giovanni. Reboleo para todos lados. Estoy media mareada. A ver. Dale, hacete la gran Giovanni, vea. Qué lindo. Es una instalación. Muy bien. La mujer maravilla. Me encanta. ¿Qué haces, Rocío? ¿Todo bien? Bien, muy ansiosa. ¿Empieza el mundial? ¡Mañana! 11 y media. Sí. Robbie Williams, bueno, una cantante lírica de Rusia. Un show lindo, pero cortito. El Pachi, la rusa. Lindo, pero cortito. Va a estar el gran Ronaldo. También participando. España con Lío. Se quedó sin técnico. Allá tiene uno. Sí, es verdad, pero no era el técnico que habían pensado y que venía invicto. Y bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pasan, desprolijidades, uno piensa solamente que pasan en la selección argentina. Bueno, bienvenida. Buenísimo, igual para nosotros mejor. Sí, lindas sandalias. Me encanta ese color de sandalias. ¿Verdad qué taquitos, eh? Son mías, son mías. Muy bien. ¿Qué taquitos? Bueno, fue muy linda. Bueno, hoy tenemos el mundial de la moda. Realmente, vamos a analizar los planteles y el uniforme con el que dijeron llegar a Rusia. Fue muy bien ayer con ellos. Ayer bien. Queriendo Brasil. Pasó Islandia y pasó Nigeria. Y Croacia. Y Croacia. Quedó afuera Argentina, que llegó de Jovineta. Claro. Y Nigeria. Siempre nosotros dando la nota, eh. Bueno, cosas que pasan. Vamos a ver en un rato nada más. Tengo que hacer zaping, chicos. Perdón, voy a recurrir a la aplicación que tengo cargada en mi celular. Ay, qué tecnológico está. Sí, obvio, tengo la aplicación. El zaping de la moda, a ver qué tenemos. Ah, bueno. Pero cuero los Martín Fierry, que son los datos hoy. Bien, Marengo, estás afuera. ¿Qué tal? Muy bien estás, eh. Con el frío que hace. Con el frío, además, sí, es cierto. Te juro, anda. La voy a parar derechita, ahí está. ¿Eh? Está muy forzada tu pose. No, no, para, a ver, párate. ¿Eh? Ah, sí, más canchero. A ver. Ay, qué canchero. Ay, qué bien está con ese vestido, eh. Ah, pura brisa. Muy espléndida, Rocío. ¿Por qué te moves así? Ay, me gusta, guapa, guapa, guapa. ¿Qué está haciendo? Mirá cómo te meneo, mirá cómo te meneo. ¿Qué le pasa? Mirá qué bien está, Rocío. Impecable. ¿Por qué te mirás tanto? Ay, me encanta. Perfecto, bien, bueno. Muy elegante, Rocío, eh. ¿Sí? Muy elegante, muy. ¿Vos decís que venía de otro lado? Muy, 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 muy. No, no lo ves muy elegante. No, ella es una mujer muy linda, tiene un cuerpo maravilloso. Creo que el vestido está un poco bajo. Tenía, tuvo, me parece que llegó temprano y el peluquero tenía muchas, muchas, muchas. Hay intensidad en el vestido. El vestido está un poco bajo, dijiste. Está muy bajo el escote para mí. Para uno, ve a lo que tenga ganas. Y innecesario, mirá, le poníamos las sandalias de Rocío y hubiera estado divino. Sí, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar? Sí. Ah, sí, sí. Una sandalia. Igual ese arranque, es como el muñequito que lo prendés y escucha sonido y se empieza a... Es la primera vez que la veo de pelo recogido. Siempre tengo. Creo que sí. Creo que sí. Siempre lo usas suelto y con ondas. Te queda muy lindo. Pero aprobás o desaprobás? ¿Por qué de arriba, por qué de abajo? ¿A qué horario fue? Esto fue a la noche. A la noche. Bueno. ¿Vos pulgar abajo? ¿La mitad? ¿La mitad para arriba y la mitad para abajo? ¿Intermezzo? ¿Y vos? Ay, no, yo la veo espléndida. Creo que está en su mejor momento. Y además, no sé, le hicieron mostrar la ropa y ella empezó a bailar lambada. Me parece que la actitud lo es todo. Para mí pulgar arriba. Ella te remató. Aparte se llama Rocío, me encanta el nombre que tiene. Un voto de empatía. Sí. Está bien. Porque me gusta el nombre. No quiero ponerle presión a Nico, pero tenemos una denuncia, un comentario de la gente que está mirando ese programa y comenta y dice cosas con respecto al look de Rocío como este. Mirá, parece Miss Universo con ese vestidito, dice Lola. ¿Les parece Miss Universo? Se van con vestidos largos. A mí, la verdad, chicos, que no me gusta. No me gusta para nada. Me parece que ella es una chica linda y puede resaltar mucho mejor su figura. Esos zapatos, boquita de pez, le quedan, o sea, no va. No va. O sea, es algo que no, nunca te pongas eso. Sí, es verdad. Es totalmente tipo desapropiado. El peinado está bien, pero no va con ese vestido. O sea, es un peinado que tiene mucho trabajo para ese vestido tan trabajado. Tan descubierto, además. Me parece que Rocío es una chica linda, pero de esta manera no está acertando bien su figura. Uh, abajo. Uh, feo. Igual mucho la Luna la favorecía. No me gusta. No, 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 no. No me gusta con este frío arrancar mal, ¿eh? Vamos a arrancar bien entonces. Tuvimos un accidente. El zapato al que se da referencia recién, Nico, tiene dueña. Y yo creo que el zapato hizo un acto de justicia y se suicidó en cámara. Ay, no. Vamos a ver si se suicidó el zapato. Era así de un zapato que hablaba. Ah, se le descoló. Se le descoló. Mirá que hay que romper ese mueble. Esa mesita de luz. Y aparte pone el zapato arriba de la mesa con la mala suerte que da. No, la mala suerte no. No, es mugre. Qué mala suerte. Los gérmenes. No hay que poner zapatos arriba de la mesa. Ella no, no, no. No entendió nada. El famoso zapato que habla. Zapato. Zapato. El color. Ah, eso era eso. ¿Eso sabés qué es? Igualmente no le combiné con la palabra. Eso es justicia. Zapato. Eso es un zapato que durante mucho tiempo estuvo expuesto al calor de una loja radiante. No. Sí. A mí me pasó una vez. Para yo. Se te reseca la suelta y ¡plac! Tenés que tenés cuidado. Ay, no. Con el calor. Calor frío. 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 Que lo habíamos mandado a la casa de Vicky Zipolitaques y había tenido problemas. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Con los juguetes que tenía abajo de la cama. Es verdad. Se le habían echado. Había guardado un juguete abajo de la cama y entre la cama y la loja radiante se le derritió todo. Ay, qué raro. A mí me pasó con unos borcegos también. Tanto calor de la loja, la loja, la loja. Pensé que ibas a decir con un juguete. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, unos borcegos. Iba caminando y se me quedó el taco. ¿Y tuvo que descalza? Y se quedó descalza. Se descalza. Y por ahí era mejor. Sí, le quedó mejor. Bueno, pero después fue a Siddhartha. Por ahí está un poco mejor. Vamos a verla. Te la cruzaste ahí. Cayó de la máquina. Adelantame con un gesto como estaba en Siddhartha. Era oscuro cuando la vi. No. No, digo en mi defensa. No sé. La verdad no me la puedo bien. Vamos a echarle un poco de luz a esta situación. Mira. En busca de la verdad. La única que viene del aire y transparencia. No. No. Esa vuelta. Esa evita que es silueta. Es famoso autobombo. Es autoblaque. Hay un tema. Sabio Mendoza hizo una inauguración increíble. Una alfombra roja. Y la verdad que era intimidante porque decía gala. Yo llamé porque dije no voy a ser como una vez que fue el único de Black Tie. Fue un salame. Muy fuerte. Entonces llamé y me dijeron no, hay que venir muy bien. Bueno. Bueno. Entonces no es gala. Claro. Digo eso en defensa de la señora Belén Francesc. Que se fue de gala. Que estaba de largo pero semidesnuda. Igual Ben ya tendría que hacer un cambio en ese pelo, ¿no? Miralo, miralo Carmen ahí. ¿Cómo es eso? No se le descubre el lateral. Sí, tiene razón. Pero casi hasta la tanga Noemí Allen llegaba la transparencia. Muy. Muy a la última costilla. Muy a la primer costilla. Ah, la primera. La primera. Sí, sí, sí. Está bien que se usó la transparencia, espero no exagerar. En la calle hacía cinco grados. Y adentro no porque era un espectáculo increíble. Chicos, tengo que seguir haciendo zapping porque hay muchas cosas que no me quiero perder. Sí, sí, la manquita no. La manquita no. El pelo tampoco. El peinado no. Bueno. A tomar en cuenta entonces los comentarios de mis compañeros. Por favor, a ver, sigamos haciendo zapping y en este caso. A ver. A ver quién viene. Se me tildó el tic. A ver, ahí va. Zapping, vengas con un martes. Porque se actualizó el software. Zapping de moda. Se actualizó el software. Bueno, ahí está. Perlitas. Lo que se usa mucho. Mucho. ¿Cuánto calzás? 4,8. 39. ¿Qué es así? Ahí va. Tienes varias pegadas en el... Agárame una, dale. Lucía Miranda. Sube el rating. Es como una telega. Única. Va en el aire. Se elegida. Es como una camisa. Exactamente. Una madre para Luis Miguel. Lucía Miranda es divina. Bien, estamos hablando de quién. De Lucía Miranda. Lucía Miranda. ¿Quién es Lucía Miranda? Una modelo. Te lo digo ahora. Por favor. Sí, mi amor. A priori. No, contále vos que la conoces más. Carmencita, Lucía Miranda. Una modelo que se casó con un representante. Bueno, sí, fue famosa, pero después se fue, se casó con un representante de Luis Miguel. Y tuvo muchos años viviendo en México. Ay, habría que preguntarle si es verdad que tiene un invitado. Y por eso la habían invitado al programa de mi querido amigo Mariano Yudica. Ni mi amor. Ni mi amor. Lo importante, bueno, ahí está diciendo viuda. Viuda del manager de Cantán. Los zapatos bien. Los zapatos bien. Los zapatos bien. Los zapatos aprobados. Me encantan los zapatos. Es una mujer, yo la veo, ahora la veo bastante seguido. Será porque está viviendo acá. Sí, sale mucho. Ah, porque está viviendo en Buenos Aires. Bueno, yo la veo seguido. La tenemos que invitar. En el evento de Cisquei estuvo. Yo me la encontré. Maravillosa. Sí, estuvo ahí también. Y siempre está impecable. Yo siempre que la veo en las galas o en un cóctel, está divina y me parece que son los zapatos divinos. Está divina porque está haciendo una dieta increíble y me encanta con esta hora. Canchero los zapatos. Aprendé, ven en francés. Canchero los zapatos. Sí, sí, mira que lindos los zapatos. Aprobado el look, Carmencita, ¿te gustan? Los zapatos son divinos. No sé la pieza de arriba, sino anda muy invernal. Me parece que aprovecharía los zapatos sin tener ese saco. Bueno, ella imprimió por blanco y negro, dijo este binomio no falla nunca blanco y negro. Y quiero recortar un poco. Me parece que si fuera negro, neta, era mejor. Giovanni, ¿qué pasa? No, Giovanni. ¿Qué querés decir del look de Lucía Miranda? No, no, a mí muy viajada ella, porque esos zapatos... Sí, sí, viajó. Muy viajada. Sí, 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 muy lindo el look. Muy viajó, era más. Bien. ¿Y vos, Nico? A mí me parece apropiado para la edad, me parece que... Me gusta que arranque tan arriba, me encanta. Está haciendo competencia, mirá. Me encanta que arranque tan arriba. Está apropiado para la edad, me parece que los zapatos están bien, me parece que... Esa altura del pantalón está justa para indicar que tiene un buen juice. Y me parece... Vos estás muy Lucía Miranda. Te sacó el saco, te sacó el saco, diría. No me gusta, no me gusta. Te saco el saco, me pongo y pongo. Sí, salvando la diferencia de edad que podría ser mi abuela, ¿no? Pero bueno, estamos iguales. La diferencia es... Mejor tu madre, mejor tu madre. No, mi madre es mi abuela más que nada. Pero bueno, ponele, estamos bien. Él no es como un Paulo Ferrari, pero de la moda. Paulo Ferrari, el futbolista que estuvo jugando en Rosario. El que está en Central. ¿No es igual? Igual vos sos milagrosa, porque que a vos se te ocurra que él se parece un futbolista... No, te juro. ¿Por qué no voy a hacer la foto? Da futbolista. No, ponlo, ¿cuál es? No me acuerdo. Ahí no es familiar. Vamos a buscar todos los parecidos que encontramos. ¿Cuál es Paulo Ferrari? Sí, porque yo soy totalmente futbolista. Es bueno Carmen. Si Carmen me dice que es bueno, ya sabe. Le ponemos la fecha a Carmen. No, que te lo muestre ella. Yo te lo muestro. Ok, después mostrame los mensajitos. Obvio que le dejo las mejores fotos. Las mejores fotos, sí, si no se va a enojar. No, porque hoy en día las extracturas no son perfectas para deporte, para modelo y para todo. Pero obvio, obvio que sí. Las extracturas hoy no. Bueno, Silkei presenta Sky Cream, la coloración de alto rendimiento que rinde 150 gramos con fórmula enriquecida con aceite de chía. Es una fuente natural de belleza y color con total cobertura de canas. Y atención porque este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones, praliné e iluminados que son tendencia en este otoño-invierno. Sky Cream es un equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream con aceite de chía. Colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas. 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. El domingo es el Día del Padre. ¿Te subiste canciones? El domingo. ¿Te subiste canciones? Hay tiempo, yo no pedí regalos, pero di indicaciones. Siempre hay que pedirme. Sí, cuando ustedes hablan se escucha por el micrófono, a pesar de que yo esté hablando a cámara. Pensé que ya lo sabían, que tenían algunos meses de televisión. Bueno, si viene el Día del Padre, es el domingo, o sea que tenés hoy, mañana, tenés días para hacer el regalito del Día del Padre. Por eso hoy te proponemos algunas ideas, sugerencias, con eso no te vas a equivocar. ¿No, Fabián? Nunca, 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 y para eso hemos convocado a unos hombres maravillosos. Y mira, presta atención, porque todos tienen que regalar el Día del Padre, porque tenés un hermano, un amigo que es padre, tu padre. Para, 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 para. ¿Quién regala en el Día del Padre? Hijos a padres. No, bueno, todos. Amigos a amigos padres. Yo tengo, hoy recibí el mensaje de un padre que me dijo que le regaló a mi hijo que fue padre. Ah, bueno, también. Mirá, mirá lo que te estoy diciendo. ¿Cómo qué, Polinesa? Es que, vos rostro no sabés. A él le acabas de criarle los hijos. Él tiene hijos. ¿Vos le harías hijos a ese modelo? No, no, digo, no. No, 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 no. Opa, parte de la pregunta. Con Mauri, te acordás que en esta época nosotros estábamos en el Camp Nou. En el Camp Nou. En el Camp Nou estaban. Podés creer. Y hoy estamos acá con las propuestas de Manchini y vas recorriendo, rostro, presta atención. Yo me llevo todo, fue un presupuesto. Bueno, aprovechá con estas opciones de Instagram. Y fijate la tarjeta de crédito, siempre tenés de un 10 a un 30. Mancini-bajohombre en Facebook, Mancini Moda, si no www.mancinionline.com Y vas recorriendo, Rostro, presta atención, recorre todo el cuerpo de él, todo, cuando te digo todo es todo Y vas a ir encontrando algo que seguramente a tu papá le hace falta Y si no lo tenemos a Francisco, ¿qué podría hacer? A. Un padre joven B. Un hijo que le tiene que regalar a su padre C. Francisco le puso ir a la casa de Eugenia, una chica que enviudó hace poco Y ahora le vamos a recorrer con este cuerpo Francisco tiene sonrisa de hombre bueno, de Francisco, puede ser papá Tiene sonrisa de hombre bueno Sí, puede ser papá, mirá, recorre esas botas Y me encanta, presta mucho atención lo que tiene Francisco, el color de pantalón Descríbilo, por ahí, por cámara, es un borrabino Mirá, eso depende de la editorial, lo podés ver, berenjena Lo podés ver borrabino, lo podés ver color sangre real El color que quieras porque es un borrado Sí, querida Son de reales, azul Chicos, llegó Patricio Sangre azul Rostra, llegó Patricio Serio Hola Patricio Un señor serio Tiene un look de Machini que en este caso podés ir encontrando Mirá, un abrigo, un suéter de cuello alto, genial para todo Lo que sea Tenés desde el maestro rural que te abriga hasta ese papá que va a jugar al golf Una polera Polera Un suéter de cuello alto Te va a resolver y siempre es funcional y es útil Yo soy un fan de la polera Muy fan de la polera Y si me mostrás, Eugenio, me gustan los zapatos, eh Me gusta ese desgaste del color, el canchero El color me gusta Los cornuchos, símbron para adentro Me lo deja para afuera Apropiado Y es con capucha, un abrigo con capucha Te animás a ponerlo a capucha Me quedé sin palabras Muy bien, tres opciones Mirá, acá tenés tres modelos de padres Rostro, por favor No, no los quiero distraer Pónganse los tres Acá están los tres No, porque yo me pongo acá Y ella dice, mirá, tres padres No, ahí tenés tres modelos Recorre todos esos cuerpos del mentón para abajo Todo lo que te imagines le hace falta a tu papá Obvio Podés creer Con algo de todo eso quedás bien con tu padre Sí El de pelo largo se puede contratar para hacer una película de Jesús, de Cristo Sí Claro Es interesante la imagen Bien, muchas gracias chicos Gracias chicos Gracias Francisco y Patricio Vuelvan cuando quieran Por las propuestas para el día de esta Que vuelvan para el día de la madre, ¿no? No, vuelvan el día del hermano Vuelvan el hermano No tienen prensa el día del hermano La semana que viene algo feste Bueno chicos, mañana se juega el mundial Arranca el mundial Ceremonia, apertura Estoy con un nube en la garganta ¿Quién juega mañana? Rusia con Arabia Saudita Rusia con Arabia Pará, atención porque mañana es encuentro de argentinos Antonio Pizzi Pizzi Pizzi, el director técnico de Arabia El director técnico Es argentino Sí Y el árbitro Que va a dirigir Y sus compañeros de Eterna También es argentino A Néstor Pitana Néstor Pitana Así que estamos todos ahí Perfecto, bueno, acá el mundial de la moda ya comenzó Ayer se jugaron los partidos del grupo de la selección argentina Sí Perdió Argentina No Lamentablemente quedó afuera ¿Por qué? Porque competimos con Islandia y con Croacia Que así llegaban al aeropuerto Estaban muy lindos De esta forma Muy lindos Llegaron, tocaron tierra rusa La primera imagen de la delegación fue esta Tremendo Perdimos Nosotros llegamos de Jovineta Llegamos de Jovineta a Posta Nosotros elegimos por el Luz Y algunos y otros no Tremendo Porque mira Bajaron de traje Bajaron de traje Importante Y la selección argentina tiene un acuerdo con una sastrería Pero parece que lo guardaron para otro momento Y Nigeria llegó con un equipo como autóctono Que no fue muy aprobado Que les pareció simpático Era lindo Era como un tres cuartos blanco Con unos dibujos verdes ¿Y hoy? Hoy grupo C A ver Y además porque el grupo C está Francia Referente de la moda Francia, Australia, Perú, Dinamarca A ver, empecemos Francia sin cepa Así llegaban Bueno Francia llegó deportiva también Deportivo Pero pusieron Así llegaron No Pero iban a entrenar o se bajaban del avión Ahí estaba So Francia Es que ellos ya deberían estar entrenando del avión No So Francia Hay alguien más que nos copia a nosotros Porque la verdad Y Sanlogan Y Sanlogan So Francia Peor que Argentina Igual no importa Yo celebro Australia Me gusta la combinación de Celeste y Blanco Mirá Perú Che, Perú bien, eh Mirá Perú Estaba tremendo Perú bien Yo llego a caer a la expresión de Dinamarca Dinamarca están como un poco informales Dinamarca están bronceados Yo tengo una cosa Yo llego a estar en el avión de Dinamarca Secuestro No, es manotea que no te clavás 11 de septiembre Mirá Limitémosnos pura y exclusivamente al vestuario Ah, pero ahora no sabía Perú, Perú le envuelve a Sudamérica lo mejor que vi Perú No Te ofrecés como torre gemela para el avión de ellos Para que te... Atención, atención Aflojarse el cinturón No Los cinturones Va a pasar el tripulante A acomodar con los nudos de la corbata Bueno, de este grupo Solo por la ropa Solo por la decisión estética De cómo desembarcar Francia, Austria Prefiero Austria Yo ya elegí Australia Yo también Australia ¿Quién pasa? No estaba en Suecia No estaba en Suecia En este grupo no, estamos por grupo Estamos por grupo Estamos respetando los grupos Perú, tiene que pasar el primero y el segundo de cada grupo Australia Australia quién? Yo... Francia no me gusta, Australia No, no, son cuatro Que tenía un copito blanco Francia, Australia, Perú y Dinamarca ¿Quién pasa adelante? Ahí está Perú, mirá, muy bien Bueno No, 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 estéticamente hablando de la ropa Ya sé que te tiran los dedos de la derecha Yo era el primero que pasó Ojo que Dinamarca es bien formal Chicos, lo voy a decir para... Lo voy a decir una vez más Pero parece que la consigna es muy difícil A ver En todos los mundiales En cada uno de los grupos Pasa el ganador del grupo Y el segundo Por eso necesito que me elijan A los dos mejores de este grupo Sobre estos cuatro Si puedo, puedo hacerlo Dale, dale Bueno, estoy viendo el look Estoy viendo... Me gusta la combinación de Celeste y Colorado Sí Y voy por Perú Porque me encantan los tan lookeados Ahora, si la gente de Dinamarca Quieren anotar Once, seis, dos, cuatro, tres Está bien, un repechaje Un repechaje Pero primero entonces Primero, Australia, segundo Perú Sí, Australia, Perú Carmencita Sí, también No, Perú, Australia Das vuelta y vos Perú, Australia También, me parece Uh, va a haber dejado un partido de desempeño Pero Australia Además, Perú va a pasar sí o sí Porque vamos Sudamérica Va a pasar Sudamérica, vamos Yo voy a hacer Yo voy a tirar la... Cuando pasen estas cosas Hay que tirar una moneda al aire Y como el director técnico de Perú Es argentino Es Richard Gareca Con pasada en independiente Primero Perú, segundo Australia Muy bien Así se conforma el fixture De la siguiente ronda Tenemos otro grupo, eh Grupo A Claro, él tiene tanto hijo Grupo A Sí Grupo A de Rusia Es el que empieza mañana, eh Rusia, Arabia, Egipto y Uruguay Rusia entregando porque ya viven ahí No llegaron de ningún lado Claro No me gusta No había una ropa Arabi Saudita Con el verde No contra lo del aborto Genial Estamos tirando Estamos tirando algo ¿Qué cosa? Está vestido de Arabia Saudita Estás Arabia Saudita Sí No tengo la corbata verde precisamente Como un homenaje a la selección Sino por otro motivo Que tiene que ver con el día de hoy Bien, bien Pero bueno Arabia Saudita Sí, también Pero para que faltan nosotros dos Bueno Para que faltan nosotros dos No te apresures Porque tenemos a Egipto y a Uruguay Ah, ok Ay, a ver, ahí está Egipto canchereándola, mirá Ambo Ay, lo amo Lo amo, lo hice Ay, yo lo amo más Lo amo, lo amo Pero está muy bien Ah, ya se saben todos los nombres No puedo creer Y Mozala En la de San Mozala Que se la Tuve el problema con Tuve el problema que Sergio Ramos Le hizo una toma de judo Canchero ese La selección uruguaya También llegó muy, pero muy informal ¿Y Uruguay? Adoro Egipto Sí, yo también Tutankamón, Tutankamón Y él es divino Entonces, en este caso ¿Quién pasa a la siguiente ronda? Muy bien Y Arabia Saudita y Egipto Sí Sí, sí Estoy con Arabia Egipto a pleno Arabia Egipto totalmente Sí, Arabia Egipto En ese orden Ok, perfecto Muy bien Bueno, entonces De este grupo Queda fuera Uruguay De este grupo Queda fuera Rusia Y Rusia Rusia Arabia Y Egipto ¿En qué posición Arabia Y en qué posición Egipto? Primero Egipto Yo Egipto 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 No, para mí Arabia Y después Arabia primero Y vos, Nico Arabia Egipto Ah, me la quieren hacer complicada Hoy, eh Otra moneda Que van a derromper Otra moneda Otra moneda Pero además de los cancheros Que estaban en Egipto Para, Egipto lo dirige Héctor Cooper Egipto primero Y Arabia segundo Bueno, Arabia lo dirige Es nuestro Bueno, me cae simpático En vos, Ala Vamos con Egipto primero Y Arabia segundo Pasan a la siguiente ronda Y nos quedan algunos grupos todavía Y después hacemos cuartos Semi Todo lo que sea Para ver quién es el campeón de la moda Les quiero contar Sí, ahora Vamos a abrigarnos un poquito Día frío en el día de hoy No solamente en la ciudad de Buenos Aires Sino prácticamente en todo el país Hablemos de Abrigo Hablemos de Banlon Que se caracteriza por su calidad Suavidad y prestigio Con una variedad de modelos Y una amplia paleta de colores Que hacen de Banlon la marca preferida En suéteres de los argentinos Sin lugar a dudas Y este invierno ¿Qué propone Banlon? Una colección con mucho color Con variedad de modelos Diferentes colores Que son los verdaderos protagonistas Del invierno Banlon Porque Banlon es la marca elegida De hace más de 30 años Por la mayoría de los comercios del país Por la gente Y este Día del Padre Nada mejor que regalar un suéter Banlon Para eso Entra en la página web Que ahí tenés todos los modelos Y todos los colores Para elegir para este invierno Felicidades Banlon Por la campaña invierno 2018 Que se llama Colores Y además de la campaña Tenemos acá en vivo Y en directo Propuestas Banlon Ahora sí El tejido de punto Igual te voy a dar una cosa A mí me parece Que hay que revalidar esto De que no solamente es en invierno Por suerte hoy no esté frío Lo importante es que lo que te ponga Sea confortable Y me parece que Banlon Te da la posibilidad Y hace que te envuelva Que dice como sea en los franceses Que sea suple Que sea liviano Y que te abrigue Porque antes para estar abrigado Tenías que estar como pesado Y ahora hoy no Mirá lo que es esta prenda de punto El primer equipo Le podríamos poner este arriba Me encanta A mí me encanta Me gusta Me gusta mucho Verde con verde Verde con verde Vamos Victoria Además me gusta que tienen Los recortes En este equipo El de sol Lo más importante De Banlon Esa es la información importante Es que el abrigo Antes un suéter Viste que era como una forma Amorfa Que te cubría El diseño Hoy puede tener Los recortes de diseño Puede tener las mangas tulipas Mirá el volado que tiene Más largo atrás que adelante Entonces es como si fuera El diseño de una blusa Pero en tejido Que quede perfecto Que buen barbe Divino Muy bien Y además tenés ahí Diseño y color Eso es lo más importante Los colores Son increíbles Todos los colores Y tenés el verde Que se usa El amarillo Que tiene que estar En tu guardarropas Y es por eso Que esta colección Y hay algo Que se caracteriza Es por la calidad Y los colores Y si hay algo Que te tiene que abrigar Que sea con onda La variedad Y la calidad Porque es impresionante Como acabamos de decir Es una textura Que no Podéis ponerlo Arriba de la piel No hace falta Hay suéteres Que de golpe No pica Eso es calidad No te da alergia Y te lo dice la representante La embajadora Imagínate ese suéter Ese tejido Divino amarillo Te levanta Te levanta Cualquier pena Te lo imaginas Arriba de una calza gris Te queda divino Con un jean Te queda divino Líder en diseño Y fabricación De tejidos Y suéter premium Y en paso 430 Ahí es donde lo podés encontrar Y que divino Es que son las chicas Además Siempre Maquilladas y peinadas En el canal Divinas Mirá El blanco No te equivocas Divino Fiquen Blanco colorado Está bueno Está buena la trama De las mangas Mirá Ahora lo van a ver Acá cuando esté El plano de talla Es como cashmere Es alucinante Adelante Por favor Mirá Vas a Instagram Y es Vanlon tejidos Y si no Facebook Vanlon oficial Si no Hoy Pones la palabra Vanlon Lo buscas Y te sale directamente Y donde más Se habitué Ahí las encontrás Y vas a ver Los diseños Los colores La vas a ver A Carmen Arriba de la calecita Todo Pero todo lo podés encontrar Ahí El banner Y también Día del padre Ay Francisco Mirá acá como hacemos el mix Matías Con el Qué buen color Me gusta el verde militar El gorro divino Te queda alucinante A ver guapo A ver guapo Ahí está Ay sí que le va a dar un beso Bueno 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 Pues si me gusta el gorro Está con las orejas Es mi tono Y por qué no le puedo dar un beso Es más chico que mi hijo Tal vez te va a ser bien Te va a ser bien Te va a ser bien Mi amor ¿Qué va a ser? Me hace bien Me hace bien Porque amo los Amo los jóvenes Bueno Está tonta Le sacanme Esto va a ser Criatura Bueno Mirá esta opción Que tiene Bueno Muy bien La que tiene Matías Y tiene Un suéter verde Y nada más canchero A los hombres Un suéter verde Que encima tiene pitucones Pitucones Me parece re canchero Te queda muy bien Te pones arriba Una chaqueta azul Vas a trabajar Y estás impecable Y con abrigo Con gorro Mejor Mirá este azul Klein Divino Y además con detalles De perlas Y con perlas Ese es lo que hace En tejido Lo tipo alta Costuras Si querés llamarlo De una manera u otra Claro El tratamiento de diseño Hecho en el punto Exacto Tenés Vanlo Los tenés Todos los puntos Todos los colores Los podemos encontrar Azul Eléctrico También Está ahí Y si no lo buscas En Instagram Facebook Y hay muchas más combinaciones Creo que son No debe haber un color Que Vanlo No lo tenga para ofrecerte Yo creo que está Seguramente Son millones Mirá este magenta Es divino Este punto Me acuerdo Cuando era chiquito Se usaba muchísimo Y ahora vuelve con todo Y los Fabián Por ejemplo Podés poner exactamente La Me encanta Me encanta esa combinación Esa compañera mía Es showmash ¿En serio? Sí Mira vos ¿Cuándo vuelven chico? ¿Cuándo vuelven? Esa es divina Es como una de las opciones En Hermeses Por el frío Claro Adelante Carolina Lo puedes usar con bolleras También Porque colgadas son lindas Pero mira vos Pero así te abrigan de verdad Te abrigan Súper color de este invierno Y darse un estilo más fino a la Aparte mirá los colores que estamos viendo Bien vibrantes Bien radiantes Muy valios Y estamos en uno de los días Pero aparte en baldo Encontrás colores que ayer no existían Es el primer día Color que no existía A ver Hoy ya estoy mal Mirá este rosa Rosa pálido que es divino Maxi cuello Y con cuello Que es doble cuello Que de pronto Si ella tiene frío También lo puedo doblar Y se pone Se cubre la cabeza Me encanta Divino Y cuando llega la barra de boliche Se lo deja así de un hombro Me encanta Lo puedo poner La vida Según la barra de boliche Primero te lo pones bien alto Y esa hora viernes Hay alguien que me conoce No Pero se puede hacer Y una vez que nadie te conoce Ay te bajas Y te dejas un hombro al aire Así hacía Carmen Mirá lo que logró Si Así lo conocía Beltrán Y una barna Que divino Seis años salieron Hay otras Adelante por favor Muchas gracias Chicas Muchas gracias Por fin Ligaste a Año al fin Si Bravo Bravo Ay como soy padre Bueno Por ahí No sabés No pero mirá Ya tengo el regalo Para aquí A ver Este tocó Ay no te lo puedo mostrar Ay si es bonito Porque es un secreto de Valdon Ah pero que lindo que es Bien Muy bien A ver Genial Bueno gracias Valdon Por la visita Y gracias a Visage Model Me encanta ¿Te gustó? Azul Muy bien Hay para Horacio Ah que lindo Hay para todos Genial Gracias Bueno Yo te quiero decir Horacio ¿Qué me querés decir? Que vamos a hacer Yo voy a conducir un programa Exactamente con toda la colección Y la oficina Ah mira que buena onda Buenísimo Genial Muy bien Muy bien Atentos ahí O sea soy Carmen Y en este caso Por eso el cambio de color de pelo también Ajá Soy Carmen Y quiero que me vean como soy yo Te tiña de cada color del suéter No No Una semana de naranjo La moda por 500 pesos ¿Cuánto será ahora? Lo podemos hacer tranquilos 5 mil Ya debe ser Chicos tengo una denuncia para compartir con ustedes No Ay no se puede estar en paz ¿Qué pasó? ¿Quién la copió a Rocío? ¿Qué? No ¿Aquí no ha sido Marengo? ¿Quién es el Balín? No, no, no A vos te copiaron Mirá No Barón Yo creo que es muy fácil Yo creo que es muy fácil Sí Ya era tan fácil Era fácilísimo Jennifer Lopez No No Yo la usé Lizzie Tagliani Bailá como ella Es Lizzie Tagliani Yo la usé hace un mes Hace un mes Ay como te tocó Ahora que te tocó Y ella cuando lo usó ¿Cuándo lo usó ella? Este fin de semana Bueno Pero mirá ella la alegría que tenía Vos estás encerrada en el puerto Por favor que baile Rocío como ella Yo soy senador Sí pero seguro que a vos no te sale bailar Bailá Lali Que baile Que baile Que baile Ponme un tema que me baile por favor Es Lali Espósito Y eso que no es Lali Espósito No, no, no Es Lali Espósito No es Lali Espósito No, de ninguna manera Pero ese meneo Ese meneo es único Eso es único Es fácilmente identificado No es de Mr. Rob No es de Mr. Rob No es de Mr. Rob Mirá, mirá No le sale No le sale Tengo el micrófono Agárratelo Ah, por eso Va, 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 va ¡Bien! Qué fuerza de cuáles dice Y en tacos Y arriba hay los tacos Yo no sabía que el rostro podía mover el cuerpo Pensé que al ser rostro No es solo rostro Es el meneo, meneo, meneo Marisa, Marisa Me encanta Cuánto brillor que hay en ese software Bueno, escriban por favor, dale Ya, Nico dio una pista No me gusta la de pelo rizado ¿No te gusta la de pelo rizado? Menos mal que no dijiste No me gusta la de pelo ácido Porque es ella Ahí la confundí con Lali Espósito Ah, ok Con la linda, la fresca, la come La Giovanni La Giovanni de la jaula Te quiero contar una oportunidad increíble para vos Que es Núcleo Venta Mayorista Con todas las tendencias Y los mejores precios Temporada Otoño-Invierno 2018 Mujeres, teens y nenas Los esperamos en Elguera 491 Esto es en Capital Federal Y tenés la página online Que es nucleoshop.com.ar Ahí vas a encontrar toda la colección De nuestros amigos de Núcleo Bien Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? Estás igual ¿Quién? Ay ¿Tú no es Rocío? No, otra vez Rocío Déjame descansar Estás igual Hay una denuncia No Vean, por favor Miren Estás igual Estás igual Estás igual Son súper modas Dos años con Flavia y lo tenía Encima es re llamativo ¿Lo tenía hace dos años? No es el mismo No es el mismo saco Me encanta Tipo Paquita No, no es el mismo No parece ser el mismo saco No, no, no Es la tendencia Pero no es el mismo Porque yo hice una nota con Flavia Y lo tenía ya El año pasado ya lo tenía Me gusta como lo combinó Flavia Me encanta ese saco Porque es difícil Y ella se animó a ponerle color Me gusta más Flavia Está bien Entonces la versión informal de Natalia Que era como de la cintura para arriba Y la idea Flavia estaba dentro de un estudio Y es verdad que de día es más difícil Me encanta ese saco A la derecha Natalia O'Reiro A la izquierda Flavia Palmeiro Usen ese saco Hay que usarlo Para, la pregunta que yo me hago Es cuántas veces lo puedo usar Ya la tercera vez que te lo ponés ¿Ya la tercera vez que te lo ponés? Del año pasado Del año pasado Claro ¿Cuántas veces lo usó? Tres veces Dos No, se puede combinar con muchas cosas Lo usó para el móvil Vos sabés lo que yo opino de esta clase de prendas No las amortizás nunca A la tercera vez digo Uy, de nuevo esto Todo el mundo sabe que ya lo usé No, mirá lo que voy a decir Vos tenés ese saco Es la moda Y lo podés usar todo completo Lambo Lo usás también acá Esto es un clásico Sí, pero si esto tuviera charreteras Dibujos en dorado Me cansaría de usarlo Sería Mariano Caparola Puede ser Ah, le mandamos un beso a Mariano Caparola Que lo atropelló un colectivo Y después, para, para Lo atropelló un colectivo Sí Un barco Un avión Un caballo Ah, él dijo Y la carreta Y después Y una carreta Y después se paró Y zafó Era la calecita Estaba muy borracho Y se cayó en la calecita No, no Le mandamos un beso Se sentía un poquito mal Estuvo trabajando hasta ayer Hasta altas horas Seguí con ese tecito de limón, loco No No mucho Porque te da mucha acidez El todo Debe querer todos los bandos Seguro Bueno, seguro Seguro Chicos, Torturan La marca de cremas faciales Más innovadora del mercado Te presenta una nueva crema Delatante con ácido hialurónico Que es libre de gluten Toda la línea está aprobada Por la Asociación Argentina De Dermatología Y son cruelty free Los productos No se testean en animales Limpieza profunda Last night Aquí estamos nuevamente Atención porque acuarel La pintura artística profesional Nos anima a explorar La beta artística Que todos tenemos dentro Y que le da color A nuestra inspiración Y Atención porque contás Con la línea más amplia De colores acrílicos Para aficionados Y también para estudiantes Descubrir las más de 100 tonalidades Que acuarel puede darte Con su paleta de colores Porque acuarel Sí, le da color a tu vida ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Propuestas para una gala Importante Puede ser un Martín Fierro Puede ser una gala De beneficencia ¿Querés estar bien vestida? Fíjate A ver Josefina, respeto La diseñadora de este gran equipo Y dueña de la marca Por supuesto Hola Jose ¿Cómo estás? Bueno, divino ese equipo Gracias Es como un arnés bordado Con De verdad con cristal Sí, sí, sí Tiene strass Cristales de roca Te apliques Lo que más caracteriza Todas mis líneas Esto es un equipo maravilloso Porque Te estiliza Es un mono Muy bien hecho Con detalles de alta costura Literales Y tiene un Oxford Que lo que hace en ella Es verse estupenda La tendencia que propone hoy Jose Con su nueva línea De preta couture Son transparencias Pedrería Esta combinación de texturas Que queda increíble Realza mucho Todo lo que es el metal Los metales Son una tendencia muy fuerte Para esta temporada Seguimos con más Martín Fierro 2018 Chau Se hace el loco Chau Es pispireto Es pispireto Bueno Seguimos tratando de identificar Es fácil identificar Es fácil identificar María Eugenia Rito No No ¿Quién copió a Rocío? A nuestra Rocío Robles ¿Quién la copió? Eugenia Clemente Que está contenta Porque Y puede ser Shakira Qué manera de bambolear Viste que mis fotos son internacional Sí Ojo eh Ojo porque En cuanto te sigue uno Llega todo Para mí es Shakira Se empieza a viralizar No, Shakira no tiene ese cuerpo No, no es Shakira No Igual cuando se mueve Creo que sos vos No No Vos misma ¿Vos quién? Replicada pero con rulos y rubia No, claro No No, pero es muy fácil Y estabas como indecisa Que decías Voy, no voy ¿No es Nicole? ¿No es Nicole? Viste que Nicole se hizo esas ondas No es Nicole en Miami Ojo eh No Y no tiene casco Así que puede ser ella No, ella dijo que Miami no es obligatorio Y vos estabas ahí indecisa En el cuarto diciendo Salgo, no salgo Estoy desalineada Bueno, voy igual Claro, yo estaba grabando un videito Para mi mamá Para decir Y mami, ¿te gusta o no te gusta? Para tu mamá era el video Sin querer Lo subí al Instagram Sin querer Y la foto sacada robada Que te hicieron Sí Mirá No hay intimidad ¿Quién? ¿Esta chica? Sí, sí Se da vuelta y la reconocemos Pero ustedes tienen que jugar y adivinar Arroba la jaula de la moda Por favor, háganlo Que tenemos siempre regalitos Bueno, ¿qué hacemos? Pausa Ya, pausa Dale, ya venimos Bueno chicos Topitos Kids es ropa para niños de 1 a 12 años Y presenta su campaña Otoño-Invierno Con los mejores diseños Precio y calidad Topitos Kids Les venta mayorista Y los puedes encontrar en Bogotá 2992 Zona de Flores O en sus redes sociales Como Topitos Kids En Facebook Y en Instagram Topitos Kids marca la diferencia Para todos los gustos Decimos niños de 1 a 12 años Para decir una franja Obvio Porque a Mariano También le encuentran ropa para Mariano Que es un niño grande Es un niño grande Chicos Vuelve No me gusta mi luz Me copa ¿Se acuerdan? La cantidad de veces que hicimos Ayudando a las mujeres No me gusta mi luz Quiero cambiar mi luz Este es el tercer año Mirá la cantidad La cantidad de chicas Que vinieron a jugar con nosotros Mirá todas las que Mirá esa es la policía Mirá lo que es eso Ah pero claro Miráme el cambio de luz En Ferrovelos Pero chicas que querían Cambiar su luz Por ellas Por otro Ningún otro motivo No para mi madre No para mi Yo me quiero cambiar de luz Para mi Bueno Acá tuvimos un montón de chicas Que cambiaron su luz Todas las chicas que pasaron La policía La enfermera Por diversos motivos Decían No me gusta mi luz Y acá las venimos Ayudando durante mucho tiempo Bueno esta semana vuelve Atención Vuelve No me gusta mi luz Que el verdadero cambio Está en la jaula Como lo venimos haciendo Hace tanto tiempo No me gusta mi luz ¿El luz es ropa sola O es peinado? Peinado Total look Lo que vos quieras cambiar Lo que vos quieras cambiar Había chicas que venían Y decían Yo quiero cambiar mi luz Por esto Por esto Por esto Por esto Que déjame el pelo Que déjame el maquillaje Que déjame la ropa Las ayudamos hace mucho tiempo Y seguimos ayudándolas Es una buena temática Bueno ¿Quién la copió Rocío? ¿Hay que hacer un cambio de luz Que a ella también? No fue Matías Hace poco tiempo Sebastián Beltrán Y no fue no Matías ¿Está ready bailando así Con ese vestido? Sí Porque ahora volvió A bajar de peso Y se siente seguro el cuerpo Yo nunca lo vi Bailando así Sí Martín dice que la bucanera Te anda Y con peluca Pero no lo viste Bueno ¿Quién la copió a Rocío? ¿Saben quién fue? No es Juliano ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No es difícil Porque da un cuerpo Medio masculino Para ¿Era el mismo talla El vestido? Ese es un dato Ese es un dato bien ¿Qué? ¿Cuál? En serio Es muy derecha El vestido era el mismo talla Porque yo más a ver No, el talla no importa Lo que sé es igual No, porque si es un mismo Yo digo Ah, es tal Viste que por ahí Tiene más cola Tiene más lobo Y vamos a ver ¿Quién copió a Rocío? ¿Quién? ¿Quién es? Nico, te vas a quedar muda Cuando lo veas Te vas a sorprender No Es una bomba Es Jimena Varón ¿Qué haces vestida? Ese meleo Mirá lo que es, por favor No, es una bomba Ah, pero ¿Ves? En esa imagen está bien Ah, pero Pero en cualquier momento En cualquier momento Comparte todo con nosotros Ah, pero No entraba en plano Porque un swim No, igual que laxa que es Porque era Muy flexible Entre la puerta Y la ventana Tiene las piernas abiertas El de honor Jimena Varón Jimena Varón Ah, después de Sí Porque es un vestido Que te mueves un poquito más Pero qué vale De todo Tenía un shortcito ¿No te gusta el pelo? No A la primera imagen Porque eso es lo más Y parecía Realmente, viste Que hay mujeres Pero por la posición del cuerpo Al estar clavada Se ve que era para un show Porque dice que le puso bucaneras Tenía un pelo más desalineado Estaba muy cerca en el plano Mucho brillo Bueno, ¿quién lo adivinó? ¿Quién lo adivinó? Además de Nico Que lo adivinó hace como dos bloques ¿Quién? ¿Quién lo adivinó? ¿Quién lo adivinó? Jimena Varón Dice Florencia Mirá Estuvo participando hace un ratito Portoluz Sí Bueno Ahí está Y ganó Y ganó ella entonces No más ¿Qué? No había hecho esto Bueno Hasta aquí hemos llegado ¿No? Sí, hasta aquí hemos llegado Carmecita, gracias por estar acá No, 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 no Gracias por eso Nico, querido Gracias por estar acá Rostro, gracias por estar acá Nunca, gracias por estar acá Por favor Rostro y nunca Ay, no, te lo me favorece Nos vemos mañana Pueden ver la repa a las 6 de la mañana Y a las 6 de la tarde El capítulo exterior de La Jaula de la Homba Nos vemos, chau